Hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a encontrarle un hogar a dos perros que son amigos, están enamorados y llevan muchos años juntos. Vamos a encontrar un hogar a Bruce y a Zeta. Zeta fue rescatada hace ahora unos 6 o 7 años aquí en España. Una podenquita que había dado a luz a dos cachorritos y vivían en un pueblo que estaba abandonada con los cachorros. Realmente era una situación dramática. Los rescatamos a los tres. Los cachorritos crecieron con Zeta hasta que fueron adoptados en dos familias. Uno se fue a Dusseldorf y el otro creo que a Frankfurt y tienen una vida fantástica allí. Pero Zeta se quedó con nosotros. La perrita era asustadiza, no tenía un carácter muy amigable y no encajaba con la gente que venía a conocerla. Así que Zeta, a pesar de que lo intentamos todo, no encontró un hogar. Hace ahora también cuatro años, Bruce fue rescatado en Turquía. Rescatado por otra organización de rescate que lo envió a un hogar en Holanda. Esa organización, en ese caso, fracasó, la adopción fracasó y la gente en Holanda nos pidieron ayuda para él. Así que fuimos a buscarle y nos lo trajimos a España, a la Casa Blanca que viniera con nosotros. Bruce, cuando llegó, también nos tenía mucho miedo. No confiaba en nosotros, no sabía quiénes éramos. Pero ahí encontró a un perrillo que conectó con él, Zeta. Así, Zeta, la perrita que no confiaba en nadie, huidiza, escapadiza, encontró a Bruce, otro perro que no acababa de encontrar su lugar y conectaron. Desde entonces, Zeta y Bruce han sido una pareja inseparable y queremos que encuentren un hogar juntos. Miradlos, estos son Zeta y Bruce. ¡Suscríbete! 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 cachorritos, la gente nos dice, no les separéis, se quieren mucho, están muy unidos. Lo que la gente no acaba de entender es que la ley natural es que los cachorros se separen y sigan su vida separados. De lo contrario, pues enseguida acabarían. ¿Os gustaría vivir con vuestra madre por toda la vida o con vuestro hermano siempre? No, pues con los perros es lo mismo. Por eso los cachorritos los separamos. Pero cuando tienes un par de perros como Zeta y Bruce, que llevan tantos años juntos, que han conectado, que son inseparables, estos dos no podemos separarles ahora. Toda la gente que nos escribe y nos dice que deberíamos encontrar hogares para esos dos animales que están juntos y que son amigos, me gustaría veros aquí hoy. Me gustaría que nos ayudarais. Por favor, queremos encontrar un hogar para Bruce y para Zeta, pero no queremos separarlos. Queremos que se vayan juntos a un hogar. Son dos perros maravillosos. Juntos, una pasada. Jamás os creerán ningún problema. Están perfectamente educados, son buenísimos y conectarán también con vosotros, además de cómo han conectado entre ellos. Por favor, si estás viendo este vídeo, si esta bonita historia de amistad y amor entre perros os toca el corazón, escríbeme. Me gustaría que les adoptaras a los dos. Mi correo electrónico está aquí. Cuéntame todo sobre ti, sobre tu familia, tus animales, tu experiencia con animales. Y por favor, abre tu hogar a estos dos preciosos perros. Comparte este vídeo. Ayudas a seguir salvando vidas. Gracias. ¡Gracias!